Para quien pido un fuerte aplauso hoy es Isabel Encerrado Treviño. Gracias Isabel. Gracias a ti, buenas tardes a todas y a ellos. De donde vengo no tenemos nada que celebrar este día. En este día conmemoramos frente a una cruz de clavos a muchas mujeres jóvenes trabajadoras de maquila que han sido asesinadas y otras que sus madres aún no encuentran. Vengo en el lugar más peligroso del país y tal vez del planeta. Chihuahua sacó a la fama por los feminicidios de Ciudad Juárez y ahora por los miles de ejecutados que hemos aportado en esta guerra inútil. Como en todas las guerras de la humanidad, la ocupación militar se vive diferenciada, el miedo es diferenciado. Las mujeres por nuestra condición de género enfrentamos obstáculos adicionales en esta guerra. Son las mujeres las obligadas a prostituirse, las víctimas de las razas, decenas de jóvenes violadas simultáneamente por hombres armados de las mafias, del ejército, de los cuerpos policiales. Todos actúan igual considerando al cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Son las mujeres las que llegan a los cuarteles a buscar a los desaparecidos, las que van a la muerte a reconocer a sus hijos o esposos, las que denuncian la tortura que sufren los varones de la familia, las principales testigas que observan cómo los soldados entran a sus domicilios y se llevan a sus hijos y esposos. Sin orden especial, ellas son imposibles en esta guerra. Las madres profetas advirtieron al mundo lo que estaba sucediendo, al denunciar los asesinatos y desapariciones de sus hijas. Nos gritaron la presencia del crimen organizado, la corrupción, la trata de personas, el negocio de las armas, la sangre de sus hijas regada en el desierto y no les escucharon. Ahora tenemos los resultados de los oídos sordos. La falta de protección a las y los defensores de derechos humanos y a quienes hemos levantado la voz para denunciar los abusos militares, reconociendo que en el contexto militarizado somos casi la única respuesta a los reclamos de justicia a las familias con nuestra participación. Ayudamos a romper el silencio y el olvido. Sin embargo, defender los derechos humanos en Chihuahua significa campañas de desprestigio, amenazas de muerte como el normal edema, obligada a permanecer oculta, hostigamiento, feminicidio, como el de Josefina Reyes y su familia, Susana Chávez y Marisela Escobedo. Somos el estado más peligroso para defender los derechos humanos del país, según la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. El nuevo sistema de justicia penal se nos ofertó como una solución al grave problema de violencia que por generaciones hemos sufrido. Sin embargo, la discriminación constante que vivimos ante un gobierno que invisibiliza los delitos de género como el feminicidio, la trata, la violencia familiar o sexual, hace inubatorios nuestros derechos a la justicia. El caso de Marisela Escobedo, la madre que luchó incansablemente porque el asesino de su hija Rubí fuera castigado, es un ejemplo de cómo se nos trata a las mujeres cuando nos atrevemos a exigir justicia. El crimen de Marisela continúa impune, así como el de su hija Rubí, y cientos de desapariciones y crímenes. La violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos que podría resolverse cuando terminen las políticas de simulación y el Estado tome como eje central de una política de Estado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad humana. Un gobierno que se ocupa y preocupa del desafío de garantizar la vida e integridad de su pueblo, necesariamente debe abarcar la mirada hacia la seguridad ciudadana de más de la mitad de la población. Me refiero a la seguridad de las mujeres, que se ve afectada por otros factores como las violencias de género en el ámbito público y privado. Por eso, ante la cruz de clavos que se dirige frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, hoy se han escuchado una vez más el reclamo de estas mujeres chihuahuenses. Justicia, alto la impunidad, ni una vuelta más, ni una más. Gracias, Isabel.